Disculpa si te interrumpo Pero no puedo callar Y sé que ya no lo oculto Mi discreción no ha vuelto más Dice este cuento un secreto En junio me casaré Yo sé que es muy pronto Y solo espero que Tal vez se puedan conocer No, yo no quiero amor Si no es tu amor Campanas suenan hoy por tu bola Y yo lo quiero intentar Por última vez Campanas suenan hoy Ya no sé qué hacer Despierta es lo que un sueño fue Y trato de entender Pero no, no quiero escuchar Ni una sola vez Campanas suenan hoy No sé qué hacer ¿Por qué campanas suenan hoy? Disculpame si así reacciono Pero no lo puedo creer Y la verdad de algún modo Solo te pido entiéndeme No soy feliz No soy feliz Lo he demostrado Te dejo ver mi corazón Recuerdas nuestro aniversario La noche de 12 de junio Soy No, yo no quiero amor Si no es tu amor Campanas suenan hoy por tu bola Y yo lo quiero intentar Por última vez Campanas suenan hoy Ya no sé qué hacer Despierta es lo que un sueño fue Y trato de entender Pero no, no quiero escuchar Ni una sola vez Campanas suenan hoy No sé qué hacer La, 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 la Porque campanas suenan hoy No, yo no quiero amor Si no es tu amor Campanas suenan hoy por tu bola Y yo lo quiero intentar Por última vez Campanas suenan hoy Ya no sé qué hacer Despierta es lo que un sueño fue Y trato de entender Pero no, no quiero escuchar Ni una sola vez Campanas suenan hoy No sé qué hacer Porque campanas suenan hoy